Muy bien amigos y seguimos aquí en el programa acompañados hoy de la profesora Mimiluna que nos trae flores de papel. Bueno mira Sonia, en el anterior bloque yo estaba marcando, fíjate lo siguiente, aquí tengo, voy cortando por todo el contorno para sacarle lo máximo de provecho a este papel. Fíjate en estas tijeras que yo estoy usando que las amo, ¿por qué? Porque hemos tenido pedidos gigantescos de flores, hemos llegado a hacer hasta 100 flores para más que todo decoración de vitrinas. Y esta tijera, fíjate cómo es, ¿ok? Me impide, o sea, como no tiene la parte de la argollita o no sé cómo se llama. El huequito de las tijeras. Ok, entonces yo puedo trabajar perfectamente sin que me cause problemas en mi manita. Precisamente la estaba viendo aquí que la tengo en mis manos que es espectacular, obviamente también para tela. Es que es para tela, pero yo decidí cuando nos llegaron esos pedidos, yo le decía a mi esposo, pero es que me funciona mejor y él, no, que esa tijera no, sí, sí, sí me funciona. Y resulta que si es así, me funcionó perfecto para mi trabajo. Ok Sonia, entonces vamos acá, ok, voy a mostrarles lo siguiente. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Les comenté que son 5 pétalos que nosotros vamos a gastar por cada flor. Entonces vamos a cortar, fíjate que yo agarro los 5 pétalos. De una vez con la tijera. De una vez con la tijera. Me dicen las amigas, Mimi, ¿cuántos centímetros? Mira Sonia, yo trabajo muy al ojo por ciento, entonces ¿qué hago yo? Más o menos como 6 centímetros. Sí, 6 centímetros. Ok, entonces luego de que hago mi cortecito, me voy a tomar todos y cada uno de las capas de los pétalos. Muy bien. Ok, y vamos a hacer lo mismo, las 1, ok, tomo. Muy bien. Y vuelvo, ok, ahí está, 2, 2 grupos. Recuerden que esta flor que vamos a hacer no es una flor gigantesca, pero es una flor igualito, muy bonita para el proyecto. Y el color, mi mía. Queda preciosa, queda preciosa. Y lo que yo les decía, calidad, calidad en el sentido de la cartulina que ustedes van a necesitar para hacer el proyecto. Ok, entonces aquí, cuando nos toca el pétalo más pequeño, igualito preguntan, ¿cuántos, cuánto voy a hacer cortes? Si ustedes lo llevan a 6 centímetros, lo van a llegar como acá, más o menos como 3 centímetros, ok. Deberíamos ir bajando de uno en uno. Exactamente. Para la que se maneja con medidas exactas, puede hacerlo así. Exacto. Aunque después de hacer una gran cantidad, uno ya tiene la medida en la vista. Al ojo por ciento. Exacto. Ok, Sonia, mira, aquí yo la voy a agarrar y yo estoy haciendo mi doblez. Si ustedes tienen en su casa como un rodillito, si tienen en su casa un pincel grande, le pueden hacer para darle esta forma. O si no, con el filo. Al doble de la mesa. Exactamente, de la mesa, ustedes lo van haciendo, fíjate, siempre hacia afuera. Ok. Ok, lo vamos haciendo hacia afuera, ok, y así vamos a ir dándole la forma. Yo las agarro todas de un solo golpe. Si ustedes quieren y les es más fácil hacerlo de uno en uno, es cuestión de la comodidad que ustedes tengan para hacer este proyecto. Profe, y de la cantidad que le hayan encargado. Exactamente. Se encargaron cien de una vez. De una vez. No, es que ya cuando, por lo menos, este, nosotros nos reímos muchísimo en la tienda, porque antes al comienzo era de uno en uno. Sí. Ahora ya, cuando vienen esos clientes que dicen, mimi, quiero la flor para allá, o sea, porque yo les digo, ¿para cuándo? Y te miran así con caras inocentes y dicen, ay, Dios mío, ¿para cuándo? Me dicen, ay, mimi, para, oye, jueves, las quiero para el sábado. Sí, tú, ay, Dios santo. Ok. Bueno, Sonia, aquí yo ya tengo mis cinco pétalos. Muy bien. Con mis cinco pétalos de cada tamaño. Entonces, vamos a comenzar, ok, yo voy a mover acá y voy a comenzar a trabajar. ¿Qué sucede? Aquí yo tengo, ¿verdad? La abertura. Entonces, agarramos la pistola de silicón, ok, y voy a colocar acá, ok, doblo hacia mí, ok, no le hagan un doblez, o sea, no la traigan tan, muy cruzada. Exactamente, porque cuando la traen muy cruzada, se les presenta el problema, ya les voy a mostrar, ok, llegan, la colocan, la ponen así, les va a quedar muy levantada. Entonces, nosotros necesitamos que nos quede acostadita, fíjate, aquí levanto, coloco, cierro y presiono, ok. Excelente. Estoy viendo que la pistolita tiene como más delgado la cantidad de pegamento que sale. Sí. ¿Es algo especial, mire? Es algo especial, Sonia. Esta pistola, nosotros la tenemos hace tiempo y a todas las alumnas les ha encantado y bueno, la publico muchísimo en las redes sociales, ¿por qué? Porque es una pistola especial para nosotras las manualistas, ¿en qué sentido? La pistola, nosotros, ella tiene para control de encendido y apagado. Ok. Primero, eso es la primera, el primer detalle, el primer beneficio que nosotros tenemos. Luego de que tiene el control de encendido y apagado, tiene la punta muchísimo más finita. Sí, mucho más delgada. Vamos a mostrársela para que, a ver si ellos lo ven. Ok, esta es más finita que la que yo tengo, mira la puntica que tiene y es especial para cuando nosotros hacemos flores pequeñitas o decoramos balacas, cintillos, todo eso. O los ojitos que a veces cuestan pegarlos, entonces con esa pequeña cantidad de pegamento nos viene súper. Sí, Sonia, es así. Ok, aquí está. Voy trabajando. Esto es rapidito. Ya veo. Tratamos de no demorarnos mucho. Ok. Otra cosa que me gusta también de esta pistola, Sonia, a veces cuando estamos trabajando muy acelerado, nos quemamos. En estos días tuve una alumna que ella temblaba cada vez que iba a hacer el cierre, yo le decía cierre del pétalo. Sí. Y yo le decía, pero ¿por qué? Me dice, porque me he quemado tanto y llegué y le dije, no, ya va, déjame que te voy a prestar la mía. No digo que es que no te vas a quemar, pero igualito no, no, o sea, la temperatura es diferente. Claro, y también al ser más delgado, la cantidad de pegamento que sale no es tan fuerte la quemadura como si te saliera mucho pegamento. Exactamente. Ok. Aquí está. Espero que estén súper aprendiendo, que nos pregunten muchísimo, que nos escriban. De todas maneras, Mimi, por supuesto, tú tienes curso de flores. ¿Cuál es la mecánica? ¿Es con material? ¿Tienes que traer algo? ¿Cómo es? No, este, fíjate lo siguiente. Bueno, yo estoy aquí en la 53, en Bogotá, ¿verdad? Sí. Y nosotros dictamos los cursos una vez a la semana. Yo lo publico por mi Instagram, por mi Miluna Manualidades. Y, este... Se comunican y le dan todos los detalles. Sí, ellas me llaman, yo les doy los detalles que tienen que traer. Normalmente le digo, tráete un lápiz, tus tijeras, la barrita de silicón y tu pistola, si quieres traer de tu pistola. Y listo. Muy bien. Estamos hasta aquí, Mimi. La profesora está pegando los otros pétalos, entonces, para después ver todo el montaje. Así que, ¿qué les parece si van a buscar un agua, un cafecito o algo? Y al regreso, seguimos trabajando.